Guajico van a terminar este tiempo Cantando al Señor Mi corazón te quiere expresar Y si vos contentos Podemos levantar fuertes aplausos a Cristo Jesús Y cantamos en esta hora para terminar Gloria a Dios Aleluya Aplaudar y con fuerza Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Padre Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Un alabanza de adoración Un alabanza de adoración Mi salvador Mi salvador Un alabanza de adoración 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 Mi salvador Mi salvador Un alabanza de adoración Un alabanza de adoración Un alabanza de adoración Un alabanza de adoración